¡Bienvenidos! ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Torrejas! ¿Te acordás lo que son las torrejas? Lo que hacía la abuela, lo que te hacía esa cosa tan rica que hacía la abuela, que te hacía la mamá cosas de cuando éramos chicos, ¿sí? Mirá, torrejitas, exquisitas, sola, con fruta para un desayuno, súper ricas. Así que lo que vamos a hacer ahora es tan sencillo como esto. Nos vamos a la cocina, es dar una vuelta y nos ponemos a cocinar. Y ahí vas a aprender a hacer torrejas y vas a ver qué ingredientes llevan. ¡Vamos! ¡Muy fácil! ¡Dale! Bueno, arrancamos con estas tostadas francesas, que toda la vida le dije torrejas chicos, así que para mí son torrejas, ¿sí? Vamos a hacer un pan. Este es un pan que hizo Valeria, un pan que ya tiene un par de días hecho, pero está súper liganito. Así que vamos a hacer así bien. Un huevito. Ahora, como todo es hiper ponchete, esto está la francesa. Bueno, para mí son torrejas. Un huevito, lindo color, caserito. Vamos a mover así. Lo estoy haciendo acá en el lugar de un bowl porque, como después hay que sumergir el pan, directamente lo hice acá. Si no, lo haces en un bowlcito y después lo mandas al platito. Y le vamos a agregar leche. Tratando de no tirar, como yo siempre tiro, acuérdense de eso. Una de las cosas que hay que hacer en la cocina es ensuciar. Bueno, mirá, ya está. La súper mezcla. Huevo, leche y azúcar. Hiper difícil. Acá tengo manteca para poner allá. Vamos por una. Quedamos ahí subvertiendo acá. Mientras ponemos acá la manteca. Sarténcita caliente. O más o menos, como de estos. Siempre te digo que es más lindo el fuego. Una vez que vemos que está mojadita, la damos vuelta. Vamos a acercar, no va a ser tanto, tanto enchastre. No, fuego. Y vamos a ir mojando la otra. Así que esto es una tostada francesa. Para un buen desayuno le pones un pedacito de fruta. Un jugo de naranja. Obvio, sí. Esto se va a recordar, sí. Pero está súper bien para un desayuno. Bien mojadita. Y ahí. Así que vamos a dejar un cachetín acá. Y como siempre, volvemos en un segundito cuando ya estén doladitas. Vamos a dejar un poco de color de un lado. Vamos a dar vuelta. Vamos a dejar ahí. Y una de ellas yo la voy a poner azúcar porque después la voy a volver a dar vuelta para caramezarnos. Así que le pones ahí. Y que se genere esto con caramelo. Volvemos en un chiquitín. Vamos. Bueno, ahí di vuelta a la que le puse azúcar. Esta que está acá la voy a sacar. Ya me gusta ahí. La vamos a sacar. Acá corté un pedacito de mango que tenía en la nartera. Y esta vamos a dejar ahí. Así podemos lograr que haga un poquito de caramelo. Y mientras tanto vamos con esta. Vamos a ponerle a esta solamente un poquito de azúcar infaltable. Así. Si te guste. Lo que te gusta el azúcar. No le pones. Ahí. Y una francesita. Con azúcar infaltable. Vamos a ver cómo viene esta. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Vamos a ver acá. Así la dada vuelta porque no está el caramelo. Acá acabamos estos fuegos. Y cogemos esta a ayudar. Para que no se incendie todo. Vamos a poner esto un poquito. Esta que tiene el caramelo. Vamos a ponerle un poquitito de mango que les encortamos. Para tener un poquito también de fibra. Que le han dicho yo. ¿Ves? Así. ¿Está? Y listo. Es una torreja. Es una... Es esa. No se habla más. Tostada francesa o torreja. ¿Listo? Suscríbanse al canal. Toquen la campanita y les va a llegar nuevas notificaciones de todo lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.